Gracias Eli, mucha atención porque desde la tarde de este jueves ya no se han registrado incidentes en el complejo carcelario de Guayaquil. Nuestra compañera Luxiola Salazar está en el lugar para contarnos qué medidas han adoptado las autoridades. Siendo las 10 con 59 de la mañana, te saludamos Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, así es. Aparentemente se ha logrado restablecer ya el orden al interior del complejo carcelario de Guayaquil. Esto a raíz de los comités de seguridad que se establecieron ayer en diferentes provincias. Aquí en Guayas el gobernador Luis Chonillo se reunió con diferentes autoridades y luego al interior de estos centros carcelarios también el ministro del interior, Patricio Pazmiño, tuvo una reunión con las autoridades de la Secretaría Nacional de Atención a Personas Privadas con Libertad. Lo que se estableció en dicha reunión empezó a ejecutarse de inmediato. Por ejemplo, el traslado de un gran número de reos a diferentes centros penitenciarios del país. Aproximadamente más de 200 internos del centro carcelario regional. Número cuatro han sido ya distribuidos a otras cárceles del país y se espera que esta distribución continúe hoy y sean reubicados más internos a otras cárceles. Esto con el fin primero de precautelar su seguridad y al mismo tiempo estratégicamente se lo realiza para evitar que continúen los amotinamientos o continúen las alertas al interior del complejo carcelario de Guayaquil. Así mismo se están reparando ya las infraestructuras que fueron dañadas luego de los hechos violentos. Hay un personal especializado reparando, por ejemplo, las cerraduras de las puertas para poder mantener a los internos en cada pabellón correspondiente. Y se conoce también que el Comité de Seguridad va a continuar sesionando hasta que se pueda restablecer por completo la seguridad en los centros carcelarios, es decir, hasta que culmine la etapa de crisis. Lo que le podemos informar es que a raíz de las reuniones de ayer, es decir, desde ayer en la tarde, noche, la madrugada y durante el transcurso de esta mañana hasta el momento no se han registrado nuevas alertas de violencia al interior del complejo carcelario de Guayaquil. Es el informe, regresamos al estudio. Buenos días.